...de medio mundo para saber quién era Belén. No, porque eso es así. Te digo la verdad, ayer Belén, obviamente, ella está súper tranquila. Hoy trabaja en cuarzo, trabaja con Guido y trabaja en polémica. Exacto. Y ahí era confusión. Muy tranquila, obviamente, porque no tiene nada que ver con esta historia. Tuvo muchos novios, pero estaba... No, 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 obviamente. Pero hay algo puntual que me contó ayer, me dice, no puedo creer el nivel de agresión por parte de las mujeres. Así de 100 de todos. Exactamente. Por parte de las mujeres, hacia mí, en un momento dice que... Mirá, yo le dije, no lea las redes, lo mejor que puedes hacer, Belén. Sí, pero es imposible. Claro, es imposible. Pero bueno, ahora por ahora desactivó los comentarios, pero los va a activar. Ella está muy tranquila porque sabe perfectamente, digamos, el vínculo que tiene con él, que es de vestuarista. Pero me contabas que la gente la insultaba. No sabía de qué manera. Sí, obviamente. Pero a ver, así fuera la amante, ¿por qué agarrárselo con la mujer? Digo, así fuera la amante, ¿por qué agarrársela con la mujer? Si el que le falló, agarró a la cara. Si ella fuera amiga, o bueno, si es amiga de la ex mujer, sí, traicionó a su amiga. Pero se ponen a insultar... Aparte, ¿qué le importa a la gente? Pero se ponen a insultar a una mujer por su lado tercera en discordia. Descuestro en hinchado, Quinoto. Bueno, ahora vamos a ver.